La amistad siempre me daba miedo, más me hicisteis verla con anhelo. No hay temor en decir lo que pienso, pues una mirada basta y lo sabemos. Sois las manzanitas en mi mirar, la carrera que siempre se ganará. Sois mis puñuelitos de verdad y los mimitos que me harán soñar. Así celebro la amistad que nunca acabará, tenemos que brillar. Porque lo que necesito más lo tengo siempre justo junto a mí. ¡Starlight! Un poquito de magia sería ahora mismo de mucha ayuda, ¿no crees? ¡No puedo! No imaginé nunca que algún día quisiera quedarme sin rehuirla. Aunque haya problemas y así me pierda, vuestra amistad siempre me hace mella. Sois los diamantes en mi corazón, sois esa chispa que está en mi interior. Así daremos lo mejor, al fin del mundo llegaremos hoy. Así celebro la amistad que nunca acabará, tenemos que brillar. Porque lo que necesito más lo tengo siempre justo junto a mí.